Cuando uno es pobre tiene mucha imaginación, la verdad. El primer viaje a Disney. Era muy niñita todavía. Yo diría que son muchos, porque yo tuve la fortuna de crecer en una base naval, en una bahía, en la mitad del Pacífico, entonces eso me permitió tener muchos paseos con mis hermanos, de las ballenas jorobadas cuando venían aquí al Pacífico. No teníamos mucho dinero. Con mi primo lo que hacíamos era que dibujábamos los juguetes que veíamos que tenían los niños y nosotros los recortábamos y en nuestra imaginación era como si tuviéramos exactamente los mismos juguetes y eso pues para mí es muy bonito. Estábamos en la finca de mi abuelito Emilio y había pues caballos y todo el mundo cogió su caballo y empezó a montar a caballo, a montar a caballo. No, lo peor, ya no había más caballos y me montaron en un burro. Y entonces yo estoy así en una foto montada en el burro así llorando. Tal vez unas tortugas ninja que le heredé a mi primo el rico. Las Barbies, yo tenía una moto de la Barbie que andaba sola. Yo era fan de las Barbies, tenía Barbie de todo y todavía me encantan de hecho. Las muñecas, siempre me encantaban las muñecas y hubo un regalo que nunca me trajo el niño Dios y era un bebé angelino porque yo quería cambiar pañales. Me panía con mi primo y con mis vecinos en una esquina, en el poste y apenas veíamos que un carro iba a doblar, la idea era correr y llegar a la otra esquina antes de que el carro llegara al otro lado y así nos los podíamos pasar. Cuando uno es pobre tiene mucha imaginación la verdad. Yo no jugaba en la calle. No, yo nunca me montaba un árbol, yo nunca me partía un brazo, nada, horrible. Me encantaba jugar a escondidas. Todavía es mi favorito, yo sería feliz si alguien me invitará a jugar a escondidas, sería feliz. La golosa, la golosa que uno hacía, pintaba eso, el cielo y no sé qué, tiraba la piedrita y iba saltando, eso lo hacía yo en la mitad de la calle. Lo primero que recuerdo haberle dicho a mi abuelita que yo quería ser de niño es que quería ser uno de los magníficos. Yo le decía que yo quería ser Aníbal Smith y una vez me llevó a la peluquería y me acuerdo que yo recorté una foto de Aníbal y se la mostré al peluquer y le dije yo quiero verme como es. O sea, es como cuando uno quiere ser de todo y al final termina estudiando microbiología industrial pero siendo actriz, o sea, de todo. De niña me imaginaba siendo dueña de una súper empresa, entonces yo hacía pasarelas, me inventaba todo. Bueno, uno de niño siempre quiere ser bombero, policía, una heroína, pero yo quería ser ama de casa y todavía perdura porque yo soy el ama de casa. Más impresionante que ustedes puedan imaginar porque me levanto a las 4 de la mañana y dejo el almuerzo hecho en mi casa, hoy dejé sobre barriga. Mi amigo fiel se llama Grillo, es un osito que me acompaña más o menos desde los 7 años y aún está conmigo, ha sobrevivido a dos intentos de botada por parte de mi tía. Ay, mi amigo fiel es la nena, mi perrita, es lo máximo. Mi perro Uldarico. Mis hermanos son mis amigos fieles, entonces tengo 4 amigos fieles a los que amo con todo mi corazón.